A fines de abril se dará el puntapié inicial a la Liga Infantil de Rugby, torneo que enfrentará a ocho equipos juveniles de distintas comunas de la capital. Para dicho evento, los Pumitas se han preparado realizando una ardua pretemporada, además de disputar encuentros amistosos con clubes amigos. Fue así como hace algunos días jugaron un partido contra el Colegio Chileno Alemán de Ñuñoa, oportunidad en la que pudieron evaluar su juego de cara a la Liga Infantil que está próxima a comenzar. Ellos tuvieron una pretemporada bastante dura acá en el estadio, en donde se hizo mucho trabajo físico para poder después trabajar un poco en la destreza individual y táctica en el juego. Entonces más bien fue uno de los primeros partidos que han tenido los muchachos, el segundo si no me equivoco. Y bueno, fue más que nada una prueba de diagnóstico para el torneo que se ha vecino. El rugby es uno de los deportes que más se ha desarrollado en la pintana. El equipo adulto de trapeales figura como uno de los protagonistas de la primera vez de Arusa, así como del torneo de desarrollo de la RUM. Pero también sus seres cadetes están teniendo una impresionante evolución. Decenas de niños y adolescentes ingresaron este año a formar parte de los Pumitas, con el fin de practicar un deporte y adquirir hábitos de vida saludable. Ha sido bastante buena en todas las categorías de infantil, adulto y juvenil. Ha llegado bastante gente nueva de otros lugares, incluso de la comuna, de otras comunas. Y bueno, ha sido bastante satisfactorio el trabajo que se ha hecho con ellos. Así que estamos bastante felices por la nueva llegada de distintos jugadores. La Escuela Formativa de Rugby, que ofrece la Corporación Municipal de Deportes de la Pintana, imparte sus clases los días martes, miércoles y jueves, entre las 18 y las 19.30 horas, a niños de entre 8 y 17 años. Se trata de un grupo humano sumamente afiatado, en el cual tanto profesores como alumnos se relacionan en un ambiente de compañerismo y respeto. Dejamos invitados a la mayoría a que vengan a jugar rugby, que es un bonito deporte igual. Somos bien compañeros aquí todos los que nos acompañamos, salimos, nos organizamos cosas. Si hay que ayudar amigos, ayudamos. Somos bien unidos en ese sentido. Lo invitamos a sumarse a nuestra Escuela de Rugby, una alternativa donde no solo encontrará a rudos jugadores, sino también nuevos lazos de amistad en torno al deporte de la balada.